Por favor, Andrea, no hables así. Lo que pasa es que estás desorientada. Y es natural porque eres muy joven. Y a tu edad el amor pega muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Debes darte a respetar. Mira, si el hombre se sobrepasa es que no te respeta. Y si no te respeta es que no te quiere. El hombre siempre sabe el terreno que pisa con las mujeres buenas. Con las mujeres malas nadie sabe dónde está parado.